que ha generado un costo tan alto y una necesidad de buscar préstamos porque el país no está recaudando incluso lo que debía de recaudar en el fisco. Mira, un aliciente a nivel internacional es lo que pudimos ver, y yo te decía ayer, Fulvio, o sea, los planteamientos de uno y otro del presidente Trump y el presidente de Irán, desde un principio sentimos que no estaban tan enfocados en que el conflicto arreciara. Sí, por supuesto, de Irán, cuando se dio el ataque, lo lógico que debía de hacer era fijar posiciones fuertes, como lo hizo, diciendo que iban a atacar y que las cosas no se iban a quedar así. Luego vimos lo que hizo en esta base en Irak, en esta base donde están apostados soldados norteamericanos, y de alguna forma eso ya iba a quedar ahí porque no podía el pueblo iraní y tanta gente enfadada, sus ciudadanos principalmente, y en otros países europeos donde están erradicados, el mismo mensaje de venganza que tienen en el propio país iraní y lo tienen los que están fuera de su nación, que debía de haber venganza de parte del gobierno iraní. Pero inmediatamente también pudimos ver que cuando aconteció el bombardeo de misiles a esta base norteamericana, la respuesta de Donald Trump, que se supone si hubiera estado realmente buscando conflictos para continuar elevando los ánimos y que se armara pues una guerra, vamos a decir, más severa entre estos dos países, no fue así. El tweet que ese señor dio, de alguna forma calmó mucho, que todo está bien, muy breve lo dio, y luego vemos los mensajes que estaba ofreciendo el gobierno iraní en el sentido de que dejaba de alguna forma a Estados Unidos en las manos de si las cosas continuaban sí o no, y la posición de Trump era, vamos a decir de que las cosas se calmaron.